Pasos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese ser feliz de que ya Por favor no crezcas más Y tantas cosetas que yo me levanto por ti Que a veces si me falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Que a veces si me falta algo no puedo dormir Y me anego a inspirarte siendo en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Vengan los aplausos a todos y condengan los aplausos Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese ser feliz de que ya Por favor no crezcas más Como si jamás te quedaste Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo me lo merecí Como si jamás me repartarás Porque la mujer es una feliz pequeña Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Gracias Gracias